El día de hoy vamos a ver las características técnicas de la motosierra telescópica TPP27. Tenemos un motor dos tiempos de 22 puntos centímetros cúbicos, un sistema de arranque manual, un carburador de diafragma, un filtro de aire de fácil acceso para el mantenimiento, adicional tenemos el tanque de combustible de capacidad de 0.6 litros y adicional a esto tenemos un cuello amplio para el llenado del mismo. Contamos con la caña con un sistema de amortiguación de antivibración, un sistema de gatillo de aceleración ergonómico, una abrazadera con la cual podemos rotar el equipo en cualquier dirección fácilmente, un sistema de tubo en aluminio y una goma antideslizante. El equipo cuenta con una extensión de 2.4 metros, adicional a eso la podemos extender a 3.75 metros. Vamos a ver las características del asesorio de corte, tenemos una cadena con un paso de 3 octavos, una galga de 0.50 y el total de dientes que tenemos en esta cadena es de 39 dientes, nuestra espada tiene 10 pulgadas, el equipo cuenta con los siguientes accesorios, un arnés de porte con un gancho con sistema para soltarlo en caso de emergencia bastante rápido, un manual de propietario, con la motosierra telescópica podemos llegar a diferentes alturas con una facilidad, recuerda que el equipo maneja una garantía de 24 meses.